Presidenta, hay también un alto índice de suicidios en el estado de Puebla. ¿Aquí en Pagotlán se han registrado? Sobre todo en jóvenes. Desgraciadamente sí. Tenemos como tres o cuatro suicidios. Pero también nosotros hemos mandado, yo como digo, he mandado traer a los hijos, a las esposas, a los esposos, y no hay respuesta. También tristemente ves que no quieren, pues ni que se les ayude. No, no. Digo, también tristemente tú vas y te empeñas y te empeñas en que, bueno, aquí está la persona de Paga, que te puede ayudar, que te puede atender, y no hay respuesta. También es cierto. ¿Y qué siente la Presidenta en el momento de querer ayudar y en la impotencia de no poder tocar el corazón o tocar las fibras más sensibles de esas familias? Mira, como que a ratos te decepcionas. Llegas aquí a su casa de usted, pues valdrá la pena todo el trabajo, todo sacrificio. Yo estoy dando todo de mi parte. Y si hay ratos que te hicieron, la parte que hicieron, pues aquí no. O yo sé mi vida y... Eso es algo muy privado. Bueno, pues sí, gracias. Y así te encuentras. Nosotros hacemos cada semana un viaje a Puebla, a donde llevamos a los niños a los diferentes hospitales o a personas adultas a diferentes hospitales de Puebla. Y también, mire, los citamos a las 5 de la mañana y no llegan. Y les vamos y les tocamos. Es que la consulta, es que no se debe de perder, es que el medicamento... Es que se nos da un sueño. Un poco para la próxima. ¿Por qué es apatía de la gente? ¿Quién sabe? Yo creo que sienten el paternalismo de DIF o de ayuntamiento, que tienes la obligación de todos. No es cierto. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero la compartimos con ellos. O sea, en realidad ellos son responsables de sus actos, de su salud y de todo. Y nosotros no les ayudamos. Y siempre estamos en toda la mejor situación. Pero sí hay ocasiones que consiste esa vez que... Y ya sea por la misma visilia de la gente, o porque quieren que... No, 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 explique. Y esa resistencia, ¿dónde se da más? ¿En la zona rural o en la cabecera? En la cabecera. En la cabecera, especialmente en la cabecera. No, la gente, bien. Las comunidades se prestan para trabajar, te agradecen. O sea, bien. ¿Qué viene para este año, Presidenta? Ay, mucho trabajo. Hay muchos proyectos. Sí, fíjese que estoy en pláticas con el Club Rotario Puebla Colonial. Gracias a Dios tengo ahí mis amistades. Me hacen favor de invitar a Puebla. Y ya me presentaron con las personas de Cruz Roja. Me van a donar 15, 18 camas de hospitales que ellos ya las desecharon. Me las van a donar. Entonces, ese es el reto. Las vamos a traer y las vamos a llevar a cada caso de salud que encuentren con una cama. Las vamos a dotar con su glucómetro, con su... Para la toma de presión. O sea, vamos a invertir en esas casas de salud que están completamente abandonadas. Presentación falta de medicamentos. Hay una deficiencia en medicamentos. Sí, nosotros definitivamente, yo como DIF, le vamos a invertir. Vamos a rehabilitar lo que es las casas de salud. Y cada mes nos reunimos con ellas y platicamos y les decimos que también tienen que... Que ellos juegan un papel muy importante, al igual que yo. Tienen el roce de estar con la gente y que más ellos... Que llega la gente en el momento justo cuando lo necesitan, cuando requieren de un apoyo. ¿Y se sigue preparando a las parteras empíricas? Sí, eso sí lo siguen preparando. Eso sí nos ha dejado de perder. Sobre todo porque hay muchas personas en la zona rural que prefieren ir... Que tienen la costumbre de ir con las parteras empíricas y no con un doctor o una clínica. Ni la responsable. Es complicado. Tiene muchos prósperos. Pero bueno, ahí vamos con todo el mejor esmero y trabajando siempre. Yo estoy fascinada. Gracias a Dios, sí. Dios me dio la oportunidad de estar en el lugar donde estoy. Muy, muy contenta. ¿En algún momento pensó que así iba a ser su trabajo como presidenta de DIF? Lo pensé menos. Pensé que iba yo a estar más tranquila. Y la verdad es que sí, estamos muy, muy saturados de este trabajo. El trabajo es como tú te lo quieras dar, definitivamente. Pero es algo que me gusta, que el día a día nos va llevando. Me gusta ir a las escuelas, llego de improviso, hola, ya llegué. ¿Cómo está el comedor? Niños, esto, lo otro. Y si los maestros se me quedan viendo, señora, ¿qué van a querer llenar? No, pues siempre, siempre con cualquier pretexto. Cuando no que el comedor, cuando no que les vamos a llenar los botines. Es decir, es estar presente. Me encanta. Definitivamente me gusta. ¿Qué otro proyecto para este año, para este segundo año, presidente? Otro proyecto, terminar yo creo con las escuelas, con los desayunadores. Entonces, quiero tener todas y cada una de las instituciones con desayunador frío o desayunador caliente. ¿Cuántos serían en total? Ay, serían como 35, 32. ¿Con todo y reequipamiento y todos los servicios? Así es. ¿Y tendrá el apoyo de Marta Erika? Sí, definitivamente sí. Eso sí, ya lo hemos platicado. Gracias a Dios, yo le dije así. Tuve la oportunidad de verla en Puebla y le dije, oiga, yo necesito tantos desayunadores. Es que no tengo ningún documento. No, ve, pasa con mi secretario, que nos anota y luego le manda los documentos. Y sí, gracias a Dios. Otro de mis compromisos y retos que tengo para el siguiente año, primeramente Dios, es rehabilitar los comedores, porque la verdad están en condiciones que si usted viera, señora, degradantes, degradantes, de verdad que llego y me molesto, les digo, ¿cómo es posible que hayan permitido que les dejen así los comedores? Parecen bodegas, señora, de verdad, no tienen luz, parecen bodegas, sucios, desasciados, todo feo, todo mal, todo mal. ¿Y qué argumentaron para dejar así los comedores? Es que no les interesaba ni a las autoridades pasadas. Depende de uno, si tú llegas, les da risa porque llegué a Clalcruz hace tres días. ¿Y esto qué hace aquí? Dice la señora. Les dije, va a venir la presidenta y a esto, nada de esto le gusta. Le dije, a ver, un momento, es un desayunador, no es bodega. Y desde ahí a mí, le digo, me da coraje que menosprecien una cosa. O sea, no necesita ser ayuntamiento para que todo esté muy bien y muy bonito. También le jugamos un papel muy importante. ¿Y quién lo demerita? Pues ustedes mismas. Ustedes mismos demeritan a sus hijos, ustedes mismos el desayunador, no. Ustedes quierenlo y denle la importancia y verán cómo los van a querer. Si yo que vengo una vez a la semana o una vez cada 15 días me molesta que esté como bodega. No es bodega, créanse. Aquí necesitamos un lugar limpio, digno, donde los niños se sientan agradables de venir a comer. Y a comer algo limpio. Si yo vengo y ahorita se me atoma a comer, piensen que voy a llegar yo a comer. Porque saben que soy exigente, me conocen. Les da risa. Sí, señor. ¿Y las señoras ya trabajaron, están trabajando para arreglar esos desayunadores? Sí, ya condicionamos dos bien, bien pintaditos, de blanco, de azul, el logotipo y las señoras limpias. Todo bien. Sí, en ese sentido soy exigente. No saben, ya me conocen. Les da risa. Llegan y rápido limpian todo. ¿Qué otro proyecto, Presidenta, para este nuevo año? Ay, Dios mío, otro proyecto, otro compromiso. Son los almohadores, rehabilitación, pintura. Otro, que lo tengo. Estamos en piquecitos. Fíjese que aquí atrás del kinder tenemos un espacio, que lo tenía el ayuntamiento. Entonces ya el kinder se apropió de ellos. Estamos como que nos tira y afloja, que si dan, que si no dan. Ahí tengo pensado hacer una especie como de albergue, pequeño. Sí, porque mi presupuesto es poco. Pero bueno, acondicionar dos cuartos con dos camas cada uno y yo un baño, un baño digno. ¿Por qué? Porque viene gente de las comunidades, les vuelvo a repetir, para cuando las llevamos a los hospitales. Llega la gente a las cuatro de la mañana. Tengo gente que se tiene que venir desde un día antes. La verdad me da vergüenza. Le digo, ¿dónde se dormían, señora? Pues aquí en el día. ¿Y cómo? Pues con una bebida. Míjate. O sea, no, mire, tenga para el taxi, venga si usted temprano. O sea, hay condiciones que tú ya no puedes seguir permitiendo. Entonces ese es otro de mis retos. Poner ahí una especie de mini albergue que viene, por lo regular es el papá y el niño, o la mamá y el niño, o una sola persona. Son dos acompañantes, entonces poner dos camitas individuales en cada corto. Alojamos exactamente a cuatro, o sea, dos familiares y dos pacientitos y un baño en común. Pero sí algo digno, tenerles ahí su lechita y galletitas, digo, siquiera que se... Siempre los procuramos, se van y les damos su galleta, su leche, que no se vayan en ayunas. Ese es otro de mis retos. Me urge tenerlo. De hecho, ya lo quería tener para mi informe, pero sí, los tiempos nos han ganado definitivamente. Pasando la fría, empiezo a trabajar en eso. Recapitulando, Presidenta, para concluir la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué podemos agregar? Pues, que vamos a trabajar este año de igual manera, al contrario, con el compromiso de seguir trabajando más, siempre al servicio de nuestro pueblo, de la población, del municipio, que nos dio la oportunidad de representarlos, lo hacemos siempre digna y orgullosamente, y siempre con un respeto hacia todos, hacia toda nuestra gente. ¿Con un trato igualitario para todos? Definitivamente, sí. Yo siempre estoy al rato, pues, eso lo tengo muy completamente claro, siempre al rato, pues. Gracias, Presidenta. No, a sus órdenes, con la noche.